Más de 4.000 adultos mayores seguirán beneficiándose a través de la atención integral que reciben en los centros vida del departamento, gracias a que la Gobernación del Valle del Cauca anunció la renovación de los convenios con los municipios que acogen esta iniciativa. En este proceso hemos diseñado el modelo de atención integral basado en la persona, una estrategia de nuestra gobernadora para dignificar la atención que le brindamos a los adultos mayores en condición de vulnerabilidad. Son 37 centros vida los que se encuentran operando actualmente en el Valle. En estos espacios los adultos mayores reciben acompañamiento psicológico, atención de profesionales en trabajo social y asesoría de especialistas en deporte, brindando alternativas para un envejecimiento digno de la población. Los adultos mayores que son beneficiados de la implementación de la estrategia para la atención del adulto mayor consideran que es de suma importancia darle continuidad a este proceso, ya que allí encuentran casi que un segundo hogar, un espacio donde son respetados, escuchados y las propuestas que ellos tienen son respaldadas. Alternativas como huertas y granjas son las que ayudan a autogestionar los adultos mayores en los centros vida, como ocurre en el Cotolengo de Jamundí, donde a través de la siembra y cosecha de sus propios alimentos y la comercialización de frutas y verduras se impulsa la generación de ingresos y la dignificación de este grupo poblacional. Gracias. 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 Gracias.